...cárcelas a aquellos paisanos, trabajadores que se encuentran allá. Ándale compadre, levante ese teléfono, ábreme, ábreme. Gracias, ocho, nueve. Y ahora, que estoy solo aquí, no me agarra esperaba, para poder sumerir. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí, que son las grandes espaldas. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí, que son las grandes espaldas. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí, que son las grandes espaldas. No te estoy extrañando, ya. ¡Ah! 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 Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. Un aire lleno de amores, ahora que no estás aquí. ¡Ven a ese pinche aplauso!